¡Mimimimimigala! Y tenemos que empezar a plantearnos ese mito y ver qué tan real es y qué tan un mito es y qué tanto estamos comprando cosas que no son... Entonces vamos a ponernos a antimilei un poco, ¿no? Por ejemplo, vamos a remitirnos a los tiempos más pasados, a los tiempos más anteriores que podemos recordar donde hubo problemas por la alimentación. Bueno, hay un... hubo durante la primera ocupación mesoamericana, cuando se empezaron a generar las primeras tribus guerreras, una de las tribus guerreras estaba ocupando la misma zona que los aztecas y estaba cazando de manera indiscriminada y matando gente de manera indiscriminada y vivían como unos pinches nómadas sin dios y sin ley. Y los aztecas, que se organizaron mejor de manera militar, los sometieron y encontraron que tenían una deficiencia en su manera de existir, que no eran racionales, que mataban por matar y que no ofrendaban nada a los dioses. Los aztecas tenían un culto muy fuerte por el maíz, por ejemplo, por la comida en general. Y tenían un dios bien curioso, bien interesante, que se llama Chipetotec, que es el dios desollado. Chipetotec se vestía, se vestía la piel de los sacrificados. Se ponía así como si fuera un chalequito, se ponía la piel desollada de otras personas que mataban y sacrificaban en honor a Chipetotec. Pero si tú te pones a pensar en Chipetotec y dices, bueno, pues es nada más un acto de barbarie, desollar gente y así. Chipetotec es un simbolismo de cómo nosotros nos estamos vistiendo con la piel de otras cosas. De cómo nosotros nos estamos, por ejemplo, nos comemos al animalito y tenemos al animalito dentro. Y de hecho, la ceremonia de Chipetotec ha empezado con la nextamalización del maíz. La nextamalización del maíz es cuando agarras los granos del maíz cortado, lo avientas en agua con sal hervida y le quitas la piel, le quitas el pellejo. Agua con cal. Ah, ese es con sal. Agua con cal. Agua con cal. Bueno, la nextamalización del maíz. Le echas lo que tengas que echarle y le quitas la piel al maíz. Y ese es como el desollamiento del maíz. Y en estas culturas donde todavía no estaba bien claro si las cosas eran vivas o muertas, simbólicas o no simbólicas, y cuál era la frontera entre lo irreal, lo irracional y lo real, pues era muy natural sentir que cuando estabas desollando al maíz, le estabas quitando la piel, se le estabas quitando a un ser vivo y le tenías que ofrendar cierto respeto a ese ser vivo. Imagínate un pollo. Por un pollo. Ahora, imagínate otras culturas. Hay varias culturas en la historia de la humanidad que tienen rituales hacia la comida, rituales hacia la cocina, y un respeto y cuidado muy fuerte hacia la cantidad de comida producida y cantidad de comida regalada a las demás personas. ¿Por qué chingados el pobre Odiseo vaga durante decenas de años en un marecito todo chiquito? Porque no le ofrendó un sacrificio propio a Poseidón. Porque no quería regresar a su casa. Y aparte, ya sabía la hueva que le esperaba en Ítaca y la chinga que le esperaba, entonces no quiso regresar, pero aparte no le ofrendó el sacrificio propio. Y los dioses griegos eran de los más celosos para obtener sacrificios. O sea, si tú tenías un buey y lo matabas, uno de los muslos del buey entero tenías que dejarlo chamuscar ahí para dárselo en honor a los dioses griegos. Era un cuidado muy, muy estricto de la cantidad de comida producida. A pesar de que era una civilización esclavista y machista. Tremendamente esclavista y tremendamente machista y beligerante a más no poder, ¿no? Eran unos sometedores de pueblos, hechos y derechos. Tenían a la diosa Ceres. La diosa Ceres que entregaba los frutos del campo y las cosas del campo. Tenían el mito de las tres edades del hombre. De la edad de oro, la edad de plata y la edad de bronce. En la edad de oro la comida estaba ahí, a disposición de todos. Y por un acto de soberbia, el ser humano perdió esa capacidad de tener la comida y tuvo que trabajar para obtener su propia comida. Conforme las civilizaciones cambian, los dioses de las civilizaciones cambian. Eso se pueden pensar, oye David, pero eso es una manera muy materialista e histórica de ver el mundo. El mundo gira en torno a la economía y los mismos dioses giran en torno a la economía de esas civilizaciones. Si tenemos una economía netamente agrícola, tenemos dioses agrícolas, dioses naturales. El dios del sol, el dios del río, el dios del lago, el dios de la tierra, el dios de la mañana, el dios del maíz, el dios de las cerecitas, el dios de la ganadería. Si tenemos una civilización beligerante, tenemos dioses beligerantes, tenemos a Ares, tenemos a Huichilopochtli. Y las civilizaciones van cambiando en su economía una vez que se asientan y que ya no son civilizaciones guiadas por la boca, sino guiadas por la mano, empiezan a reformular su misticismo. Y una vez que reformulamos este misticismo y ya no somos beligerantes de manera directa, sino que yo ya no te mato a ti y a toda tu familia, como en la canción de Free Fire, sino que te mato simbólicamente o te domino de manera simbólica o te domino a través de otros tiempos, tenemos otros dioses, ¿no? Y entonces tenemos ahora a personas que admiran y veneran a Britney Spears y hacen filas para ver a Checo Pérez en Reforma y anhelan, anhelan a que acabe la pandemia para que venga Harry Styles a bailar con él. Esos son los nuevos dioses. Y esos dioses entienden de excesos. ¿Y sabes qué puede hacer Kim Kardashian todos los días? Comerse todas las hamburguesas del mundo. ¡Todas las del mundo! Entonces, estamos guiados, encaminándonos hacia una sociedad que venera y adora y está desinteresada por la cantidad de producto que se consume y se produce y la manera en la que se utiliza. Y tiene un chingo de efectos secundarios, entre ellos el fosfato, por ejemplo, ¿no? ¿Has visto los mukbangs? Los mukbangs son evidencia del fracaso de la civilización. Uno diría, bueno, el punto de una civilización es repartir los recursos de manera justa entre todos sus integrantes. Si no, ¿para qué chingados tenemos un contrato social? Pero entonces el mukbang es un ritual donde un youtuber se pone frente a una cámara y come tanto como pueda comer durante el transcurso de los 20 minutos que son monetizables por YouTube, ¿no? Entonces, estaba viendo una entrevista que le hicieron a... No sé cómo se llama, lo conozco por memes. Es uno de estos güeyes de los mukbangs que se pone a llorar todo el tiempo. En los primeros videos estaba bien flaquito y ya después está como muy gordo, ¿no? Vale. Entonces, le estaban diciendo como, ¿y cuántos de estos mukbangs haces al día? Mukbangs es como... Tiene todo el menú de un restaurante y se lo chinga frente a la cámara, ¿no? Y llora porque sus métriques le dijeron que los videos donde llora son los que mejor les va. Entonces, en cada uno de ellos... Incluso se ve falso, ¿no? Su compañero le pega y el otro hace como que llora. Entonces, es un güey que está llorando y está comiendo enfrente de la cámara y está engordando con el tiempo para que la gente lo vea y diga, bueno, mi vida es disfuncional, pero al menos no es esa. Y se sientan mejor con ellos mismos. Y le preguntan, ¿cuántos de estos haces a la semana? Y él dice, cinco. Y le dicen, güey, te vas a morir. Y dice, ah, ya sé, pero es un gran pretexto para volverme gordo. Entonces, creo que, ok, cuando no consideras en todo el sufrimiento que hubo en los animales antes de llevar esta mesa, es como que... De todos modos, es un sistema ineficiente. Es un sistema ineficiente que no está llevando a que prosperen sus individuos, sino que a unos cuantos se suiciden de las maneras más extravagantes posibles. Mientras que en México, por ejemplo, 60 millones de personas no tienen para comer todos los días, ¿no? Entonces, y además está sin tomar en cuenta el tema de los fosfatos. Que son los fosfatos. Para que haya fósforo en el universo, necesitas dos generaciones de estrellas. O sea, la primera generación es de helio e hidrógeno. Y dentro se van cocinando los elementos más pesados, ¿no? Entonces, en la primera supernova, cuando esas estrellas mueren, no hay fósforo. De los restos de la segunda supernova, tiene que crearse otra estrella. Y entonces, en esa segunda etapa de alquimia cósmica, se crea el fósforo. Algunos bio... ¿Cómo le llamaríamos? Bioastrónomos han llegado a la hipótesis de que esa es la solución a la paradoja de Fermi. De por qué no hay más civilizaciones en el espacio. Es porque el fósforo no es tan común en el espacio. Aquí en este planeta teníamos fósforo. Pero el fósforo es limitado. Entonces, los fosfatos, que son un compuesto de fósforo fundamental para crear el ATP. El ATP es la molécula. Es como la molécula de intercambio de la energía en el cuerpo. Es aquello que nos da energía para crear nuevas células y para hacer nuestras actividades. Bueno, el ATP requiere de fosfatos para crearse. Y estos fosfatos los obtenemos de la comida. Y la comida la crecemos de la tierra, donde hay fósforo limitado. Entonces, si estamos creando muchísima comida para alimentar a unas cuantas vacas, que después la eficiencia de los fosfatos es mínima. Al final, todas estas vacas van a aprovechar todos estos fosfatos para sus propios procesos, pero van a desechar la gran mayoría. Y luego de todos estos, tenemos como el 10% de los fosfatos para nosotros. Entonces, estamos desperdiciando muchos fosfatos en el camino, sin contar en los litros de leche que se tiran para mantener los precios en el mercado, sin contar en todas las donas que tira Dunkin' Donuts al final de cada día, sin contar todo ese desperdicio de comida. Entonces, ahorita la gran crisis que tenemos es la crisis de los fosfatos. Los científicos advierten que no hay fosfatos para mantener el nivel de producción de comida durante los próximos 50 años. Antes de eso, teníamos la crisis de los hidrógenos. No sé si se acuerdan, México tenía una isla que el presidente Porfirio Díaz peleó contra los ingleses. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Se llamaba Wellington? ¿Se llamaba algo así? Era una isla donde no crece nada, donde no hay nada, excepto una cueva, donde hay mucho guano de gaviotas. Ahí van las gaviotas y cagan. Y este guano de gaviotas tiene mucho hidrógeno. Entonces, antes este guano de gaviotas era fundamental para sembrar en donde ya no se podía sembrar nada porque no había hidrógeno en la tierra. Peleamos guerras por este pinche hidrógeno porque era escaso. Y sin este hidrógeno no crecen los cultivos. Y sin los cultivos, pues se muere de hambre la gente. Es la razón por la cual Bolivia perdió sus costas. Porque en esas costas había guano de gaviota y necesitabas el hidrógeno de esas costas para crecer tus cultivos. Entonces, gracias a la ciencia tuvimos un nuevo proceso para aislar el hidrógeno y crear como fertilizantes artificiales. El único problema es que echan mucho dióxido de carbono al medio ambiente. Entonces, ok, estamos cambiando un problema de corto plazo por un problema de largo plazo. Nos vamos a morir por el calentamiento global, pero al menos no nos vamos a morir de hambre. Con los fosfatos no tenemos un... No hay plan B, o sea... No hay un modo de aislar los fosfatos. Y ahora tenemos marihuanos, ya no hay guano otros marihuanos. No hay un proceso industrial para crear fosfatos. Eso es solo una de las tantas implicaciones, por ejemplo, de la ganadería, de los pitlots. A ver, pero antes de pasar, quiero hacer nada más una defensa rápida de la industrialización. Porque, lo querramos o no, vivimos en una de las... Vivimos en la época en la cual se ha reducido completamente... Bueno, no completamente, se ha reducido en gran escala la hambruna mundial. Ahora, eso es un hecho. Si lo comparamos a cómo estábamos hace 100 años, de la gente que moría por hambre a la gente que muere por hambre en este tiempo, hay un avance. Hace 100 años había una guerra mundial. ¿Hace 100 años? Ah, estábamos en la primera, ¿verdad? No, 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 no. Estamos entre una guerra y la otra. Pero bueno, a lo que voy es que en este tiempo tenemos unos niveles de producción de comida que han permitido paliar, si no toda el hambre mundial, han permitido paliar el hambre. Entonces, que esos métodos sean poco éticos, que la comida tenga poco valor nutrimental, que los procesos de industrialización estén degradando al planeta, es otro asunto. En los hechos, hemos alcanzado un nivel de producción de alimentos que donde entra el conflicto es en la forma en la que esos alimentos están llegando a quienes lo necesitan. O sea, que responde al mercado, sí. O sea, que no hubo una gran organización de las naciones para decir, vamos a acabar con el hambre mundial. No, fue el mercado. El mercado llevó a esta gran producción de alimentos que permite que en todo el mundo, por lo menos haya alguien comiéndose una sopa maruchan y no muera de hambre. Entonces, creo que el escenario en el cual podemos paliar el hambre a nivel mundial es posible. O sea, es posible. Es completamente posible. Tenemos las cifras, tenemos la comida. ¿Y si se acaban los fosfatos? Fosfo, fosfo. No, pero, o sea, con la forma en la que tenemos, en la producción en la que estamos ahorita, sabemos que es sostenible. Nos vamos a acabar los fosfatos. Es insostenible. Pero demostramos que tenemos, con el uso de la ciencia, sí es posible generar alimento para todo el mundo. Eso es un muy buen fin. O sea, nos podemos sostener. Eso es un muy buen fin común. O sea, ¿qué les parece si nos reunimos en grupos de tres y planteamos cómo vamos a acabar con el hambre del mundo? Ah, espérame. Plasma Onion dice algo muy cierto. Es nitrógeno, no hidrógeno. Muchas gracias. Bueno, en fin. Bueno, pues no leíste la otra parte que dice, denle un zape a Raquel Buenrostro. Ahí va el zape. Huevos. Ahí. Listo. Pero bueno, entonces, hay una defensa de la industrialización de ese lado. El problema es hacia dónde se ha volcado. 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 Gracias por ver el video